En la nueva normalidad, las bibliotecas públicas de la zona urbana y de las 15 delegaciones municipales del Senado ofrecen sus servicios al 50% de sus respectivos aforos y se han retomado la realización de los círculos de lectura, tertulias literarias y horas del cuento. Círculos de lectura, tertulias, horas del cuento, contamos con salas de lectura para que los muchachos de secundaria, primaria, preparatoria, universidad, que estén aquí trabajando por el tema de la sana distancia, tenemos necesidades adecuadas para que puedan trabajar. Eber Bustillo Flores, coordinador de bibliotecas municipales del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, indicó que en todos estos centros se opera con las medidas sanitarias y protocolos de prevención de contagio del COVID-19 establecidas por las autoridades sanitarias. Informó también que en próximos días será reabierta la Biblioteca Municipal de Santo Tomás, la cual había permanecido cerrada por muchos años y ahora reanudará sus servicios en dicha delegación. Asimismo anunció que se realizará la entrega de material bibliográfico, así como equipo lúdico-pedagógico a bibliotecas de la zona rural, como parte del fomento de las actividades infantiles y de fomento y promoción de la lectura. Indicó que en fecha próxima se recibirá un importante acervo bibliográfico que será distribuido en todas las bibliotecas públicas municipales encenadenses y reiteró la invitación a la ciudadanía a que se acerque y conozca las actividades que se desarrollan en estos centros de lectura. Informó que la Biblioteca Modelo, ubicada en la avenida Huerta, se tiene servicio de domingo a domingo con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábados y domingo de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Informó para En la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Gracias por ver el video.